Au Nick lo ve eso Au Nick Gracias ¿Cuánto fue solo el café? Solo el café Tres Cuatro Si, vale como unos tres dólares más o menos Es muy bueno Si ustedes vienen a Las Vegas por favor se los recomiendo 100% El punto es Le voy a enseñar aquí Miren Así es Las Vegas Si ustedes creen Que Esa no se ve como ciudad abandonada Necesitan ir conmigo a esta ciudad Se llama Ghost Nelson Ghost City Ghost Town Ok Ya yo tengo miedo Porque Yo soy demasiado miedosa y lo bromero Y segundo porque Ha habido Avisamientos De cosas raras No voy a decir el nombre porque yo no se de eso Entonces Solamente voy a decir que han habido avistamientos de cosas extrañas Cerca de esa ciudad Así que Nicolás Solo una prueba para que todos sepan que tu se habla en español Si, no problema Ok ¿Puedes decir Ácido dexacirribonucleico? Si Ok ¿Puedes decir eso? ¿Qué? ¿Puedes decir eso? Ok Lo que tú tienes que hacer Lo que tú tienes que hacer es Es decir esta palabra Ok, repito por ti Ácido Ácido Dexacirribonucleico Dexacirribonucleico Ok, solo otra vez Otra vez Ácido Ácido Ok Dexacirribonucleico 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 Ok Dexacirribonucleico 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 Audit Muda a suscargarribonucleico Dexacirribonucleico Muda a suscargarribonucleico Me gustan Lecacirribonucleico Hay un letrero que dice Que Qué Que Si se hace de noche Qué no se detengan Que sigan Porque aparentemente Te puedes morir aquí No hay señal Aquí No hay señal Si se hace de noche No te detengas Yo No sé Tengo miedo Tengo miedo, tengo mucho miedo Tengo miedo Tengo que irme un lunch Tengo que irme un 4.0 Tengo una frontera Cuando del video Tengo que irme un día Tengo que irme un día Tengo un pasto Tengo un kauas Creo que ¿Tengo que irme a un aro No, no Digo Tengo que irme Lo que es 10$ Entonces ¿Ahora ¿O Es Es 1 ¿ Es loco. Lo primero. lo primero que te dicen es firma esto no somos responsables si algo te pasa eso me da mucho miedo o sea nosotros no somos responsables de nada de lo que te pase no hay servicio tú no puedes llamar a nadie si te pasa lo que sea entonces yo creo que por esto todas esas todos esos letreros de que sí si se hace de noche vete no te paren yo sé que gente muy curiosa pero es en serio o sea si si se hace de noche no te pares stay down stay down hey señor donde queda el baño hey el baño hola que donde queda el baño wait señor el baño donde donde queda el baño señor donde queda el baño el hombre de la de la entrada nos enseñó una foto de un hombre todo lleno de cactus mi pregunta es cómo tú llegas en qué momento no entiendo en qué momento tú llegas a verte de esa forma porque para yo estar llena de cactus mínimo yo me tengo que tirar como arriba de todos estos cactus que están aquí porque o sea no entendí ay no 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 tengo teriquito. O sea, yo no sé si otra vez. Yo me voy a sentar aquí. No es la primera vez que me pasa. Ustedes saben la tripofobia. Donde tú le tienes miedo a todos los hoyos o orificios juntos, pegados. Yo le puedo dejar. Ok. Acabo de ver dos cactus. Tengo teriquito. Ok, mira. Nuevamente, 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 nuevamente. Nuevamente, nuevamente, nuevamente. Ok, no puedo, no puedo. Eso no lo puedo ver. Oh, no, 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 no. No. Make lo beso. I can't. Nick. I can't. I have to sit. Oh, holy shit. That hurts like a motherfucker. Nick. oh my god, oh shit él no me oye, él no viene no viene a mi rescate no ow 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 I wanna cry Nicky 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 Nicky, that hurts a lot you can feel it in the side of your face yeah, of course I can feel it no, 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 wait how are you gonna do it? I'm gonna tell you a picture first this is funny you just gotta do it, I've had it happen before wait ow ow that hurt a lot here, let's go I think I'm bleeding probably madre no, no, no he got it too in his arm oh no oh many brazilianos in Massachusetts yeah oh Boston oh oh thank you everybody from Brazil and Massachusetts is from Belo Horizonte Belo Horizonte? yeah yeah if you go to Boston do you want to? if you go to Boston eh, no toca look oh 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 that was I feel bad but you're a MMA coach, you should be alright yeah 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 you'll be back here and how the people clavoured that oh that's how they clavoured uh-huh are you a... replico? no cuidado ahí, mami, con ese que está aquí en el piso no, no, camina ese que está ahí en el piso, cuidado que así fue que me lo clavé en el pie me duele? todavía me duele y él se clavó uno en la mano, ahora mismo ah, tú a mami he's also a mami he's a mami i guess can it be an enemy? we're gonna get him look how little it is Sí, en comparación a... Perfecto Yo creo que si vienes a Las Vegas, este es un muy buen lugar para visitar que no sea solamente The Strip So, ven para acá Son 30, 40 minutos partiendo desde el centro de Las Vegas hasta aquí Muy buena experiencia No gastamos... no invertimos casi nada de dinero El café que me bebí como tres dólares La gasolina, obviamente Pero todo salió aproximadamente como menos de 50 dólares So, piénsalo Ven con la familia ¡Disfruta! Mira esto Hermoso Suscríbete a este canal Suscríbete, suscríbete, suscríbete Comenta cuál fue tu mejor parte Para mí fue cuando yo me clavé Ese hermoso cactus en mi pie Y te veo en el próximo día ¿Vale? 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 Tú estás con la conciencia Sí, quiero verlo Cómo verlo Lo de Empiezo Uniscrito De Reposición Uniscrolo 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 ¡Gracias!